La recesión mundial rebasó cualquier expectativa y las reglas cambiaron, por lo que hay que aprender a jugar un nuevo juego que se llama sortear la crisis, pero con competitividad, replanteando las cosas para hacerlo de la mejor manera. José Julio Aranda Manzanero, delegado en Quintana Roo de la Secretaría de Economía, valida las quejas de la comunidad empresarial en el sentido de lo engorroso del trámite para abrir un negocio de cualquier giro porque tarda como mínimo entre 6 y 9 meses. Reconoce lo absurdo de la sobreregulación cuando hoy más que nunca se precisa la creación de fuentes de empleo y deslinda responsabilidades. El 100% de la tramitología, un 80% de la tramitología es a nivel estatal, un 15% municipal y solamente un 5% federal. Entonces podemos hacer hasta donde se nos permita. Añade que aunque ya se trabaja con varios de los ayuntamientos para buscar agilizar la apertura de empresas, es necesario concertar y en ese sentido pide a las empresas que se involucren más para poder hacer sacos a la medida. Manifiesta que el retraso deja al Estado en incompetencia y cita que hay lugares en los que con kioscos inteligentes, ventanillas únicas, incluso empresariales, se puede minimizar o en su caso agilizar la tramitología. Aranda Manzanero recuerda que un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica coloca a la entidad de media tabla hacia abajo en cuanto a competitividad para abrir negocios y que el problema se centra básicamente en la constitución de sociedades. Aparecemos por ciudades, de las alrededor de 100 ciudades estamos como en el lugar 60 más o menos. El delegado federal de Economía explica que la constitución es el tema que más rezaga la apertura de una empresa y mucho tiene que ver la modernización y la tecnología porque la tramitología aún es manual y en otros estados como Colima, Aguascalientes o Campeche ya todo está sistematizado. Yo diría que no nos hemos modernizado como otros estados del país, o sea quizá es un rubro que hemos dejado un poquito asentado pero es momento de replantearlo. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para la televisión Carlos Águila Arreola.